ok chicos vamos a jugar con tarz tercera me veo me veo inspirado para jugar esto voy a jugar con esto los inmortales porque los inmortales porque son los únicos personalmente son los únicos que te pueden hacer aguantar lo más posible hasta el fin en el juego haciendo un arlo carly más o menos un lancero inmortal ya saben cómo funciona la cosa no no voy a poner a este alfa enfrente y estos dos detrás de alfa muere se hace más fuerte dándole tiempo a ardos para usar su habilidad y si mata feliz y se muere también alta y vale tiene que ser el último recurso que tenga que morir pero si todos mueren suben de poder sube su poder si gano también está bien si pierdo tampoco está mal el efecto que tenemos por aquí revitalizar me puede dar mucho inspirar también y purificar también voy a tomar revitalizar para aguantar más no voy a pensar tanto en el oro en este momento porque tengo que tener un buen juego temprano voy a poner doble tanque ya que no puedo poner más voy a poner revitalizar en el primer no en el segundo alfa en el segundo alfa porque alfa primero va a morir fácilmente el segundo va a tener tiempo a regenerar vida a los demás y me vale no creo que sea un peligro tan fuerte por ahora ese martes posiblemente gane mi segundo alfa no está sino ni cosquillas perfecto que ese alfa aguante bien pero mirarlo que no muera por favor ya lo tiene que matar no morir ahora perfecto se revitalizar no me gusta dios mío dos cargas perfecto ahora con la mano estoy grabando y grabando perfecto hay un inmortal muy bueno es inmortal es muy bueno lo voy a poner digo infernal me gusta esta infernal va a ser bueno porque es un héroe de nivel 3 porque el héroe que no está en nivel 1 es fuerte efecto no va a aguantar mucho por lo menos mata uno perfecto la animación del golpe de vale ha sido actualizada no es el culito no lo recuerdo no recuerdo que golpe de esa forma perfecto si me salgo de mortales o lanceros el gol bajo lanceros estoy feliz inmortal y lancero que prefiero más inmortales sinceramente que lanceros quizás sea una mala opción quizás no no tengo tiempo para pensar este inmortal no sé no sé rick sube nivel quito esto quizás sube nivel y pongo esto nomás ya voy a tomar un inmortal se lo dejo a él y esto acá perfecto me gusta mucho más ahora alfa no recibe ni un poco de daño pero tamu sí hoy ese se retractó quería por un lado pero fue por el otro retractó esa palabra recién acabo de pensar en esa palabra retracto que es un tracto digestivo no sé un baja estrellas y lo desesperante esto de hecho porque tiene estamos en inmortal y atárselo alfa ahí está ahora sí podemos quitar a tamu no va a ayudar mucho más ponemos otro alfa para la resistencia listo vamos a tener que sacar cosas de puro oro aunque no tuve que ver sube nivel antes pero no importa acá vamos a ganar no hay forma de que él nos gane además es que tenga algo bajo la manga pero no lo creo quizás el video de regresar a sus héroes en el mejor de los casos está afk y me va a dejar ganar perfecto este alfa está bien lo que más me duele es luchar tanto para que una formación funcione y luego tener que quitar todo para perder un par de rondas es doloroso 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 bien estamos yendo bien sinceramente quizás puedo sacar invocadores no lo creo creo que en este cofre de si no tengo que sacar a un héroe como no lo creo no lo creo ok entonces seguimos con esto perdí esta ronda no debí perderla perderla cuchillardiente en una expansión ilimitada creo que perdí con no perdí mucho de hecho pero es solamente 33 de oro bien creo que subir el nivel 8 con esta verdad si vaya vaya quizás ese alfa lo mantenga hasta el final no va a ser un problema de hecho me va a ayudar bien subimos el nivel tomamos otro de estos y otro de estos en la siguiente ronda volvemos a subir de nivel y estaremos más fuertes bien si subo un nivel tengo posibilidades pequeñas de obtener a un héroe de 5 de oro perfecto acá perdemos no creo que haya forma de que nosotros ganemos aquí aunque está aguantando bien ese alfa no bien no, este tiro de desesperante nos va a finiquitar bien, esa jude está haciendo buen daño pero no va a ser suficiente ok, estamos perdiendo mucha vida subimos el nivel otro de estos porque podemos y ya ok, estamos a una ronda de subida nivel 8 en ese nivel vamos a buscar a bajar como locos un héroe de 5 de oro y quitamos todo y lo ponemos pero eso lo haremos después del cofre del destino si lo hago antes voy a morir perfecto, no quiero perder, por favor posiblemente pierda es casi seguro que voy a perder wow ya tengo la mitad de vida y la siguiente ronda no gano voy a tener la partida muy difícil de hecho ya puedo ir vendiendo esto esto lo pongo aquí wow ya en la siguiente ronda lo que hago es vender esto, esto, esto bueno, vender todo excepto alfa alfa lo voy a mantener nivel 3 si es que aparece nivel 3 y voy a buscar un héroe de 5 de oro tengo que ganar esta ronda no hay chance a perder mmm mmm digo contra otro Tars estamos en condiciones iguales estamos en las mismas condiciones perfecto ya tiene más más vida pero no fue suficiente creo y hoy por favor sorprendenos bien esa cosa aún puede matarnos nos va a matar creo harina puede hacer mucho daño con su pasiva bien voy a ganar bien bien poco de suerte subimos el nivel y ahora si uso las dos manos voy a tener que vender todo wow tendrá que hacer esto bien quizás un minotauro carry no sea la mejor opción pero es lo único que tengo wow wow ahora si quitamos todo y buscamos cinco de oro perfecto alfa alfa cinco de oro mejor uso movilidad bueno quería que me salga dos de uno pero me salieron todos ok creo que no debía hacer eso si ganó será un milagro bien no gano no gano voy a tener que vender ese zoom pero por qué no cambia dios de verdad bueno bueno para tener que salir en pares en dos rondas me salen cuatro y con cuatro no llego ni a uno así que ahí va a completar a uno quizás si me sale roca sólida podría ser si me sale roca sólida sería muy bueno de hecho hay un link aquí me va a matar bien menos mal no me toca contra él un baja estrellas contra el directo de estar tercera y lo bueno de zoom es que cada vez que usa su habilidad se reinicia su revitalizar miren pum ah no ya no ya no lo hace perfecto no creo vale dios toma te agradezco gracias estoy hablando un poco más bajo porque bueno no creo interrumpir a los que ya llegaron he visto bien no me lo creo no me lo creo no lo he visto no lo había visto ataque total bendición de guerrero dados del destino no había visto ese shask de verdad no lo había visto no lo había visto de verdad disculpen no lo había visto bueno ojalá me toque algo bueno perfecto y perfecto bien 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 barajado ok ahí perdí media ronda con ese shask wow perfecto aún no voy a o sí mejor lo pongo lo pongo así bien bonito si éste ya activa su habilidad va a tener inmortalidad si éste también lo hace lo va a hacer y ya súper bonito perfecto tengo que cuidar que no me salgan otros invocadores que no quiera bien éste está débil no puedo matar estar tercera que está sacando ni siquiera activo su habilidad puedo ganar puedo ganar muy fácilmente perfecto perfecto está aquí nieve puede ser un problema pero este costo no se metió antes así que está bien coso que muera primero perfecto acá puedo hacer un empate pero por lo menos no pierdo nada vida si va a ser un empate bien por lo menos mate tengo 27 de vida casi nadie puede hacer tanto daño en estas alturas no me lo creo no me lo creo no lo vi no lo había visto de verdad soy ciego perdí otra media ronda en total ya perdí como una ronda de verdad invocadores de verdad porque alguna necesidad creo que tengo que estar serio acá y vieron todo el rato y veo que está vacío pero cuando usa su habilidad siento que aparece de la nada como como que se te importa que me salga un zoom por favor para compensar esto que es ser un nivel mismo por tanta vida 23 25 mil de vida nivel 1 voy a perder poder ser ya después de popol y cuba verdad creo que voy a perder poder ser popol y cuba dios se popol y cuba de verdad shask y popol y cuba nunca jueguen con invocadores y tienen esta cosa por favor qué mala suerte y he puesto que la siguiente ronda si es que ganó me va a salir un zoom y un alucard en una sola ronda voy a perder no puedo sobrevivir a eso no solamente queda rezar que me toque con el más débil por ejemplo éste voy a perder me tengo con el más fuerte voy a perder voy a perder a no ser que nos conviencen ese alucard lo que duro mucho y creo que ya cumplimos el la primera el primer pasito para que youtube empiece a monetizar nos así que creo que con eso podemos empezar a hacer algunos eventos pongo no sé cuánto sea lo que me dé no he revisado pero quizás podamos empezar a hacer eventos de calibre lo único malo es mi horario no sé si saben del horario holandés el horario español de hecho es el mismo es un poco acelerado con respecto a latinoamérica a ver vamos a ver si nos sale bien esta partida veamos por aquí primero que el río cadía pero cadía tierra de río cadía porque esta cosa tiene hoy tiene todo tipo de héroes de 5 de oro azulitos moraditos y de todo y con y lo que hace es que en la fase de un cofre del destino puedo tomar mi objeto tranquilamente y luego después de que acabe el tiempo me deja tomar un personaje de los que están en el centro del cofre qué hace la habilidad lo que voy a explicar la habilidad se activa en cada cofre del destino al llegar cofre del destino yo puedo tomar mi objeto tranquilamente lo que yo quiera y luego cuando se acabe el tiempo en el que todos eligen sus sus objetos a mí me da un tiempo extra para poder tomar un personaje de los que estén en el cofre o sea puedo tomar dos veces un objeto bueno una vez un objeto o un personaje y la segunda vez obligatoriamente tengo que tomar un personaje creo que yo me explico horrible pero es fácil de entender cuando lo ves dicen que una palabra vale más que mil palabras una palabra vale mi cama dios mío dios mío que evita y si se los llevan todos no sé no sé qué pasaría si pasa eso me invocas a la mala suerte no sé la verdad nunca nunca fue con estabilidad no sé qué pasaría quizás lloro un montón este me caí agarra todo voy viniendo a esta cosa alguien alguien murió por acá y grito como tom a ver no voy a tomar nada aún no voy a tomar nada no voy a tomar nada porque si me toca por ejemplo un zailón tomo lanceros y a dormir si me sale yo que sea un héroe de 5 de oro por ejemplo le puedo dar luchador y cambiar mi río acá ya por luchadores si me toca algo un río acá ya cualquiera súper bajo como un zoom o algo pero si río cada día feliz aunque un zoom lancero tampoco está nada mal uy 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 este gastral perfecto sabe jugar más o menos yo no me acuerdo muy bien cómo se jugaba un airy till carry no me acuerdo si era lancero full arqueros me acuerdo de su itemización pero no me acuerdo de su cristal porque no había cristal en ese tiempo me ha ganado un un eggy eggy se llamaba no o diggy eggy o diggy como se llamaba ese pájaro ok observa observa al dato vamos a tomar esta cosita por ejemplo ven que se me quedó acá un clon o algo así van a ver el tiempo ahorita va a terminar va a tomar todos todos van a tomar sus héroes acá se termina el tiempo y a mí me da un tiempo extra para tomar lo que yo quiera así de fácil funciona yo me explique horrible pero así de fáciles aquí no me acuerdo luchador río cadía ok vamos a jugar con príncipes voy a tomar río cadía que es una de las cosas más difíciles de obtener quitamos esto de hecho subimos el nivel nomás ponemos esto un lancer obviamente no es siempre es uno de cada cosa no es más fácil no es así nadie confía en él pero yo sí regener a vida eso es lo bueno tuneados mismos cop se va corriendo mientras el tío acá y esa one one perfecto seguimos con nadie confiaba en el 16.000 de daño solamente tomaré esas acá y para que sea un tanque respetable y esta milla vamos a ver qué me da más velocidad ataque por qué no doble parpadeo quitamos esto que gastan mucho oro todo nivel 1 yo diría esta cosa también podría ser no necesito un espacio más acá y quizás me lo quedo esta cosa así que no lo quiero ahorita estoy improvisando no es que tenga algo planeado en mente solamente estoy ordenando ordenando todo de acuerdo a cómo aparece si me cae de agua de montar un montón por favor 8.000 son espíritus no creo ganarles tienen un bellerick regeneración de vida mucho mucha defensa y mismos como no sabe a quién golpear subimos el nivel aunque no esta ronda podría que me toque expansión ilimitada a poder no quiero equipo élite presupuesto ajustado escudo desafiante roca sólida me quedo con roca sólida luchador subimos el nivel ponemos esto con un derrot y cualquier cosa que sea un asesino ya lo tenemos todo así es rápido un derrot y algo que sea un asesino y si me salen bendiciones mejor a ver doble milla bendición para que bien yo estoy genial así mi roca sólida me dio casi el cien por ciento de la vida así que es como si no hubiera perdido casi nunca creo que en esta siguiente ronda puedo subir de nivel aquí posiblemente gane estoy yendo directamente hacia los carres más fuertes si me meto crítico más rápido un 1 contra 2 oye qué pues se burló de mí seguro de mí en mi cara no creo no bien acá subimos el nivel ángeles el carrino ver quién era no me acuerdo de su cara pero había un ángel a carri eso estaba claro con tercera ángel a carri creo que lo quiere transfigurar pero solamente cambia a no creo que lo transfigure tiene lo que quiere creo que su reto es muy extremo sinceramente su reto es demasiado extremo ni siquiera yo lo haría y eso es que yo me paso la vida haciendo retos extremos demasiado extremo su reto aunque la carne no no sé no no la veo voy a ahorrar un poco más de oro para subir de nivel realmente quiero un nivel más nivel 9 no nivel 8 el nivel 8 sacó a terro y moscop rapidísimo con derros ya tengo casi a todos casi casi a todos a ver qué dice este señor nunca consigo los seres que necesito dice está nivel 6 que esperas obtener tiene ya una ley la nivel 2 tienes que sea agradecido señor me agradece tener una ley la nivel 2 este soy yo te doy yo adiós a tu a tu carri obviamente se ponen a tu carri solito va a morir vimos con porque está pegado al enemigo ahora hay nivel 3 no lo mato o si no no lo mato me mata antes de él bien está muy bien está muy bien quizás busque un poco a un derrot para activar a los príncipes tengo roca sólida aún pero hay que pronto no algo así será y me voy a llevar a este tipo para que me dé algo lo que sientas ok equipo tomar cualquier cosa no realmente puedo elegir un héroe para tomarme este entonces así me llevo 5 de oro extra me pongo esto sería maestro de armas siente que me falta pero me gusta más que un asesino sinceramente guardián no necesito pero tengo un espacio aquí hasta el botón ya no tengo el espacio aquí maestro de arma bueno yo creo que estoy bien así debería tener esto dios justamente para mí lo usas no si están muriendo rápido yo le hubiera dado defensa en este caso justamente para mí usa todo no todas las cremas bien ya no tengo roca sólida aguante bien con eso estaría con 20 bebida más o menos si no fuera por eso bien solamente un espacio más y pongo al héroe que me falta no te dirás pero cuál es la diferencia entre lo que tienes y lo que falta lo que tengo con seis energías activas tienes 40 por ciento puntos el robo de vida adicional con dos ya tengo ocho puntos de ataque físico adicional pero pero con ocho tengo 40 por ciento puntos de velocidad de ataque y moscow y dairot necesitan la velocidad de ataque para brillar perfecto poco se habla de que casi tengo una lugar nivel 3 nivel 3 nivel 2 no bajó mucho la defensa pero lo que bajó es suficiente tampoco voy a exigir mucho teniendo a los príncipes perfecto ese tacaño ya casi muere ese señor el señor tiene roca sólida tesoro cuchilla cuchilla ardiente puede ser tesoro no dados no hasta quebrado no para que dudan no cuchilla ardiente y esto por si acaso no encontró un maestro de armas listo pero creo que por cada sinergia no o si cada sinergia activa otorga ataques físicos los príncipes también da atributos adicionales cada sinergia cada sinergia no importa si tengo 9 10 11 cada sinergia me da más hubiera leído hubiera leído los términos de condiciones quería ir a cachiporra invernal este gusto un nivel con puesto ya tengo a todos hecho de terror le voy a poner un poco para atrás no creo que se coma todo el daño de una y que más le puedo dar esto obviamente separamos a los carnes un poco y aquí empezamos a buscarlo perfecto voy a concentrarme casi al máximo listo ya tenemos todo lo que queremos solamente falta subirlos de nivel y eso va a ser solamente mi única labor hasta el final del juego cachiporra invernal invernal era pero sigue vivo ojito le cayó una última deudora y sigue vivo ahí no esa ángela me bloquea su ángela bien como ven no es nada débil este moscop nivel 1 con nivel 2 tiene más velocidad de ataque con nivel 2 su velocidad de ataque es igual es lo mismo y estafado lo mismo aquí casi nivel 3 aquí va a ser muy útil con nivel 3 de hecho a este le quiero poner este espada felina pero no sé si sea lo más recomendado siento que no le estaría sacando el máximo provecho mi derrot está por acá lo que no sé es en mi moscop este mismo con 30 mil y daño 42 mil de años un moscop qué fue yo no sé en qué juega ángela carri yo no juego ángela carri de hecho ni siquiera fue al comandante ángela a lucar nivel 2 a lo que creo que carga con dos golpes así que mejor dejarle a mí citar el parpadeo buscamos acá el nivel 3 tanque de primera de hecho ya puedo quitar a este uso y ponerle a un luchador de verdad como éste no pero si muere un río arcadia le da más velocidad de ataque a moscop eso me gusta bien además también tanquea un poco porque es luchador no está nada mal tanquea bien para ayudar a acá cuidado con eso de perfecto se murió y ahora toca otro cofre el destino donde me voy a llevar otro héroe completamente gratis venimos por aquí quiere otro al lugar podría ser acá me voy a llevar creo que lanceros me voy a llevar lanceros porque creo que puedo ahorrarme un espacio más y activar otra sinergia con esto muy muy bien muy bien si no toman el héroe por si acaso no les da nada si no toman el héroe pasa la partida pasa la ronda y no te da nada por ejemplo lanceros este pero si pongo esto es lo mismo porque alguien por aquí que tiene lancero así que ahora sí podría quitar a éste y poner a una ángela o cualquier cosa que sea aspirante no sé por qué le quite esto ese mismo copo se llevó toda la ulti de selena pero aún tengo mi vida y voto no va a ser suficiente verdad aquí en este señor no me quedan no por suerte justo ahora estaría finiquitado el señor de no sé por qué se convirtió a la última selena seguimos buscando lo que nos falta quedan 7 si lo pongo un parpadeo este no tiene nada que preocuparse pero este daño es perfecto para él mejor cambio estoy de posición y ya se murió el señor sin más lo cambio último segundo feliz y ya 3 2 1 tengo el micrófono súper lejos quizás me están escuchando de un lado más que del otro tenía el micrófono lejísimos espíritus creo que es comida para mí mosco me faltaría más estrellas de hecho pero no creo perder contra él por favor más como golpea en una línea recta está golpeando justamente el que tiene tenía un montón de defensa no lo había visto igual llegan o cuánto daño hice 95.000 de daño nivel 2 ahí hay un buen luchador pero no lo puedo poner 95.000 de daño un moscov creo que es porque se peleó directamente con a lo mate se peleó directamente con un kufra nivel 3 que tenía su ulti casi siempre no creo que sea un problema para mí porque va a saltar justamente donde está el diablo y diablo tiene un corta curas y ya estoy más tiene dominio de hielo que hace que golpee más lento y que regenere menos vida filo desesperante no es inmortalidad y bueno ya que hay filo desesperante se lo dejo para alucard esto se lo dejo a él esto debería de dejárselo a moscov pero se lo voy a dejar a alguien diferente para que use su pasiva este mojo tiene parpadeo mejor le dejo esto para que me salve de el zailón a ti te voy a dejar este parpadeo para que active esta habilidad más rápido y voy a seguir buscando perfecto creo que estos dos alucard los podría vender si no me sale más se llevó directamente se fue directamente hacia mi moscop pero mi moscop es más inteligente a esta casa y lo estaba y se murió alfa sigues tú tengo un derrot la verdad tengo un derrot ochenta mil ochenta y tres mil ciento dos mil ciento ocho mil de daño un moscop es una locura aguanta bien el señor me agrada que aguante bien voy a ver si los aspirantes me dan más más para ver si puedo llegar a romper la copa mundial pero no creo que mejor me concentro al cien por ciento siempre soy muy de despistar me pero mejor me concentro y saco derrot de moscop súper rápido no tengo dispositivo de clonación así que estoy estoy estancado ciento ocho mil y dañó un moscop nivel dos imagínense un nivel tres aunque creo que saca tanto daño porque no puede matar tan rápido el enemigo no de este tipo que de verdad quiero matarlo lo quiero matar lo quiero matar de verdad le voy a poner un parpadeo este parpadeo le voy a poner a moscop solamente para que pueda matar directamente a este señor no creo que me maten en la siguiente ronda así que puedo aguantar con lo que tengo regeneración de vida a ver esto me da 20 por ciento esto me da 20 por ciento más 15 por ciento más 40 por ciento así que vamos que mejor le dejo esto a ti una mejor a ti te dejo esto y ya aunque en rondas así que no hay que desesperarse otro moscop por esas que no me salen ese es mi moscop casi 4 por ciento de velocidad de ataque y ni siquiera comenzaba la partida esa me guine ver tuneando y si me mata esto para la defensa supongo está medio tensa la cosa bueno vamos con nivel 3 por lo menos esto lo voy a mover aquí apenas pueda porque hay uno que me va a jalar estoy seguro ah no pero tengo parpadeo pero no sé si el parpadeo va más rápido que eso así que mejor por seguridad lo muevo ahí está contra este señor estaba esperándote ansioso justamente me puse parpadeo para ti puse parpadeo específicamente para ti y ok vamos a empezar con tarz y su tercera habilidad porque es una de las piezas más jugadas y más pedidas en el canal así que vamos a ver qué tal nos salen las partiditas nos están robando todo voy a jugar con esta cosa de comienzo para ser puro luchadores quizás no sea la mejor idea pero es lo mejor que veo hasta el momento para tener una estabilidad muy razonable vamos a poner esto esto y esto lo quitamos y lo demás sería esperar quizás doble de estos para estar más establecía ok he visto que estás con héroes de nivel 3 es de las cosas más pedidas porque estuve haciendo un análisis del canal y cuando juego stars hay más probabilidades de que más gente lo vea y por más tiempo y además si juego con héroes como un carril de 5 de oro es mucho más rentable que jugar con cualquier otra cosa porque he visto cosas mucho más difíciles de hacer que untas nivel 3 con cualquier héroe de 5 de oro como yo que sé un año y nivel 3 que también es difícil vamos a poner esto para estabilidad yo diría revitalizar o aegis en este caso no sé cuál es revitalizar estoy viendo que está muy bugeado pero voy a tomar aegis listo bien voy a tener que jugar con luchadores y vaya del norte para sacar mucho oro como que aegis no me ayuda mucho no nos da un buen escudo 15% de vida como escudo 25 por 25 segundos nomás los luchadores no tienen mucha vida esto se jugaría se jugaría con guardianes de hecho no con luchadores no he leído bien cómo funciona de gis creo que por eso nunca me salí bien bueno ok era revitalizar en esta partida pero tomé aegis vaya estoy hablando muy muy despacio lo sé no quiero molestar a los vecinos porque ya es un poco tarde vamos a tomar esto y quitar este a calle listo estoy en él y ya no tienen mucha vida los pegaría de hecho hubiera cambiado esta esta milla ok vamos a tener que sacar luchadores pero no he puesto luchadores mal mal por eso tuve que repostar los luchadores dios qué daño bien ya perdimos dos rondas tenemos recha perdedora que nos da uno de oro además que tenemos a los valle del norte que nos dieron dos monedas extra vamos a tomar esto y esto bueno qué podemos hacer con esto de hecho no mucho no mucho aventurera pero ya casi tenemos sacarías 64 aventura de los primeros día no creo ganar no creo ganar esta ronda o de hecho si esta ronda será gano no sé por qué no tiene nada el señor o los lanceros deben estar muy fuertes para que me gane no lo que no tenía mucho no sé por qué que está haciendo el señor sacando la máxima cantidad de interés a lo más rápido posible ya está muy tarde para hacer eso no creo que no creo que me gane perfecto 18 tuve mala suerte con esto me dio solamente una moneda voy a tomar este amor si me lo dejan me lo llevo no me lo creo vamos a tomar esta cosa para la resistencia creo que hubiera sido mejor algo de daño que se lleva el amor de verdad quien lo hace solamente uno que esté revisando mi formación a cada rato bueno lo que me toca bienvenidos a mi mundo que si no grabo un número creen y no grabo no me creen que me roban de esta forma o sea que va a ser la hiela con eso activa solamente dos aventureros de hecho si solamente para eso ni siquiera ni siquiera este león por león morlan cero no es que mi vida no 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 tiene sentido vivir en la vida de codeva qué es lo que doble estudio tienes 6 y 6 elementales la como pretenden que vaya a ganar con esto el señor que tiene doble bendición en elementales y otro que se lleva mi idioma no no tiene sentido no tiene sentido de verdad lo digo que me puede salvar será mi oro pero ya tengo muy poca vida supuestamente para poder activar tu habilidad debes tener más de 50 de vida unos 60 y pocos ya tengo 74 deprediendo mucho y otra vez guan guan por dios aunque voy a perder aquí también no creo ganarle hasta guan guan si me toca expansión ilimitada sería feliz 63 que no podría perder ni una ronda más expansión ilimitada justo ponemos esto de hecho voy a subir un nivel de nuevo porque supuestamente ahora esto cosa va a reducirse más rápido supuestamente si subes el nivel rápido ganas más rápido supuestamente yo siempre subo el nivel cuando baja 2 y eso hace que se me haga más difícil subir la siguiente nivel pero creo que de esta forma puedo llegar más rápido soy nivel 7 los demás son nivel 5 para que vean la velocidad a la que estoy yendo y aún así voy perdiendo voy a sacar cosas como regeneración de vida y más daño porque defensa ya tengo daño es lo que me falta bien porque con esto debería estar fuerte 1 2 3 4 5 6 ok ok pude haber vendido todo y poner solamente un gatito pero quiero hacerlo en esta ronda creo si tuve que haberlo hecho en esta ronda porque si pierdo perderé una ronda que vaya todos menos a misil vanas por favor bien aquí puede que pierda pero voy a perder muy poco pero igual pierdo no igual es malo de todas las posesiones que la pongas que voy a perder 9 de vida puede haber aprovechado esa ronda bien no importa ahora si aquí lo voy a dar todo lo ponemos todo aquí buscamos rápido esto no tengo que activar esto no me queda tiempo bien bien me tocó inmortal justo tengo más de 50 de vida llegaré me bajan 17 de vida es mucha vida no creo llegar sinceramente si me ganan tres veces más estoy muerto no tuve que activar ahora debo ganar dos rondas más o sea mínimo sobrevivir dos veces más dos rondas más creen que sobrevive a dos rondas más con 37 de vida casi 40 si me bajan más de 15 de vida en dos rondas estoy muerto son espíritus y justamente me llevo todo el daño que suerte tengo hace falta que golpee que ni siquiera se puede mover ni siquiera se pudo mover son calle elemental ok puedo perder una más pero perdiendo muy poca vida voy a tomarme este ítem ojalá ganar no creo que pierda teniendo 19 de vida y 2 y 2 gatitos nivel 2 en la siguiente ronda sube nivel perfecto esta cosa se lo cambio para tener esto mejor no puedo abrir la tienda ok tengo que perder tengo que perder menos de 19 de vida si perdón 19 o más estoy muerto en si tuve que activarlo en esta ronda porque en esta ronda o activar esto tener dos dos de estos en la siguiente tendría dos más en la siguiente es ronda gratis y así no habría perdido esta ronda y tendría más de 19 de vida estos señores son fuertes son como se llaman oficina mística estos son fuertes contra mí pero yo puedo estudiar los a todos tengo doble vida por cierto me bajaría 20 de vida ahora 19 tengo que matar a uno perfecto ya casi muere perfecto ahora si no muero ahora si no pierdo perfecto de hecho casi lo mato de hecho lo mate de hecho lo mate perfecto ya tengo un gatito nivel 3 ahora es luchador inmortal luchador inmortal en uno solo cuánta vida tiene este gatito 22.000 creo que a egis sería muy bueno pero esto hace daño físico mágico y de todo es mágico no pero físico sí ok ahora tendría que tomar algo como entrada grandiosa para aprovechar al máximo la habilidad de tars tengo un gatito nivel 3 ojito ojito uno solo en el tablero ganando con un solo héroe se podrá creo que no si me estunean no dios pero ese daño lo compensa defensa 30 boom boom hasta la vista silvana es inmortal tiene 14 cargas ya por eso es que está fuertísimo es que es inmortal tuve suerte de saque inmortales perfecto ninguno ninguno tengo que sacar algo bonito ya que es el único que tengo tendría que sacar postura de tormenta para la velocidad de ataque en dados del destino puede ser bueno pero postura de tormenta me gusta más sé que si tomo dados del destino y lo coloma a él no van a aparecer más gatitos no van a aparecer dos gatos nivel 3 ya lo probé en algún momento y no funciona perfecto tenemos que esperarse el cofre del destino para tomar otro héroe perfecto que no estoy tomando nada con uno solo voy a ganar se puede ganar con solo uno esto que me da 200 de poder mágico y esto 200 también esto me da más vida y este otro me da quemadura que más el 2% de hp máximo del enemigo y esta cosa solamente me da un escudo no cuando comienza la ronda ganó un escudo de 200 2000 más 10 por ciento de poder mágico total en los puntos de 15 por ciento de escudo no sé los puntos cada 15 segundos es que cada 15 segundos como que no adiós a tu word a tu grody de hecho menos mal tengo la varita brillante porque este tipo tiene mucha vida dios con uno solo podré ganar 22 cargas digo si 22 tengo 22 cargas en este señor y además es luchador así que al comienzo de los de la partida tengo un poco más de escudo que no estoy sacando nada yo habría tenido otro héroe de 5 de oro nivel 2 se me habrá salido el cosito cómo funciona esto toma la vida del que lo tiene o es individual con los seres que lo tienen otro con escudo equivalente al 15 por ciento de puntos de hp que dura puntos de hp de quien que dura 25 segundos al héroe y a los aliados aliados dentro de una casilla a la izquierda y a la derecha pero toma la vida de el que lo tiene o del que está al costado se pone al costado una yo que sé milla nivel 1 él tendrá el equivalente del de la egis para él o el equivalente de la egis para mí ya espero que no tengan ningún más estrellas de verdad con más estrellas y me hundo con más estrellas me hunden perfecto ya tengo casi 20 de oro tengo 29 cargas por favor no hagas eso me hagas ansiedad con un solo héroe voy ganando bien esto se ve bueno hechizo vampirico nada más me regenera vida esta cosa me escudo pero no me regenera vida y yo no tengo forma de regenerar la vida más que con la ulti de este señor así que es mejor tener energía concentrada que cualquier otra cosa lo que me gusta es que tengo mucho mucho daño lo que no me gusta es que un baja estrellas sería mi perdición bien aquí gano porque no tiene más estrellas apenas aparezco más estrellas estoy muerto perfecto 37 cargas en la siguiente ronda ya tengo todas las cargas completas como tengo muy poca vida voy a tomarme un héroe de 5 de oro o cualquier héroe de hecho bien otra gatito no tendrá que ser uno de estos prefiero un zoom porque se multiplica y si alguien tiene un baja estrellas alguien tiene un baja estrellas ojalá matarlo rápido obviamente primero voy a poner a misuna enfrente para que se lleve el daño qué deja que tiene el baja estrellas este está guan guan con un nombre muy raro voy a poner así porque su personaje está a la derecha es un salón es un salón menos mal de un saltazo lo mato si lo tuviera el moscop ahí sí me pongo a llorar o esa guan guan si no tiene un guan guan ahí sí complejo para mí me va a bajar estrellas y me mata al final si no lo cambia soy feliz perfecto no lo va a cambiar por qué siento que solamente fue a mi gatito en lugar de irse al zoom el zoom ya se multiplicó perfecto bien un dañazo quedan 12 segundos por favor que uno de estos mueran gracias mínimo con eso yo sobrevivo bien tenía escudito el señor así me empata dos monitos más me agrada pongo este de atrás y ya está ok no me gustó que el señorito me empate tengo ya 40 cargas invulnerable me enfrenté contra él hace un segundo creo uno creo que sí y te gané yo también querría tener un baja estrellas razón bien un saltito adiós a tu guan guan casi adiós a tu zailón adiós a tu zailón falta tu panda adiós a tu panda y a tu milla falta es el moscop a dormir perfecto reciente ronda ronda gratis y en esa ronda voy a obtener a su nivel 3 este señor también tiene que morir es un nivel 3 bueno aún no en la siguiente ahora necesitaría otro héroe de 3 de oro de 5 de oro mientras ese baja estrellas no esté en guan guan y en moscop sigo diciendo que voy a estar feliz si ese no es el caso voy a llorar a ver estos señores se van a acumular aquí enfrente así que significa que moscop va a darse la vuelta por aquí y va a ir directamente hacia mí hacia mi gatito así que pondría todo una pesita maja hacia la izquierda y así aseguraría mi victoria bien esta cosa tiene un gatito tiene velocidad de ataque postura de tormenta un baja estrellas y esto también tomaría ah se posicionó solo a ver este ejes no va a ser muy útil en un futuro muy cercano así que lo cambio un si quiero que tenga este las estrellas y esto lo voy a posicionar así para que es un se lleve todo el daño primero de hecho de hecho quiero ver algo y es que este escudito debería ir para azul y esto para ti así porque es un va a tener muchas vidas mientras que el gatito va a tener mucho más daño eso me agrada mucho más este salón tiene más estrellas ya le bajaron estrellas a todos 1 vamos gatito tú puedes vamos aquí gatito confiamos en ese gatito todos confiamos en ese gatito aunque sea nivel 2 confiamos en él un floma que lo mate de verdad lo mate y como tengo más estrellas en este zoom no me va a matar el otro porque le va a bajar estrellas a sus espíritus y se va a quedar pero loco lo voy a dejar loco la generación de vida en baja estrellas y escudito este gatito va a brillar él no tiene bajas estrellas esta luz y puede ser mi problema pero si pongo a mi zoom un poquito más por aquí y este gatito un poquito aquí para que salte hacia allá todo bien este señor no va a proteger a nadie aunque le puedo bajar estrellas primero a él pero esa luz va a ser un problema mucho más grande así que yo posicionaría esto por aquí y esto por acá eso sobreviviría a mí y sobreviviría a esto con eso me hizo una está pasando mal sinceramente tómalá tú luego y dónde quedó ahí un daño a todos masivo un empate acá es terrible bajarle estrellas por favor mínimo una no un empate hace un empate a que dolor que dolor un empate no hay que dolor no lo que chicos vamos a comenzar primero con una cagura para comenzar con la oficina mística de una hay que ser rápido buscándola no le encuentro acá está perfecto siempre silencio encontrar un oro menos mal mi truquito para que siempre puedan buscarlo así instantáneamente es que uno bajen todos sus gráficos a mínimo y dos no descarguen todos los paquetes del juego al menos no por completo porque los últimos paquetes que se descargan son eso que hace que las visitas al comienzo se mezclen y eso te distrae y al final no encuentras tu carta pues bueno eso lo es activo de esa forma bajando los gráficos a mínimo y 12 se van no descargando todos los datos del juego no descargando todos los paquetes por completo perfecto bien chicos entonces comenzamos con lo que son oficinas místicas e invocadores así de simple tenemos que buscar un poco lico para lo más rápido posible lo más más rápido posible voy a tomar parpadeo me gusta y se lo voy a dejar a quien sea que lo necesite como un jazz que aquí podría buscar esta cosa y ya bien de hecho este mal y no sé por qué lo tengo y ya bien tenemos algo que nos pueda dar nos pueda pueda en un posible futuro dar oro y a casi todo lo que necesitamos no tenemos nada activo deberíamos activar activar algo pero mientras las personas me peden de esta forma yo estoy feliz perfecto aún así aún así creo que me mata un personaje o sea aún así creo que me mata un personaje y sigue con el personaje que justamente tenían la pasiva de show perfecto de mi suerte chicos ojalá que en algún momento te bugue y me deja activar no está anteriormente sería épico a ver qué tenemos no tenemos nada podríamos poner esta cosa en el frente bien me gusta así bien esta ronda quizás la perdamos pero ya tenemos oro tenemos que equilibrar ganar y perder si los demás aunque este tipo están las mismas que yo tiene lo mismo que yo solamente que se llevó otro ítem más y yo no tengo nada activo y él tiene lancero yo no no solamente tiene más el campo ok su defensa está en menos 12 menos 24 no creo que un jazz que pueda contra eso no definitivamente no puede bien y bajo 8 de vida es una buena cantidad de vida de hecho tuvimos nivel obviamente nos llevamos cristal de oficina mística y una oficina mística más quizás pero si a shask le podemos poner esto de hecho quiero un buen tanque no pero esto tanquea bien 36 36 4000 de vida esto tiene un poco más esta cosa se hace inmune esta cosa tiene un escudo de 20 por ciento que sería yo que sé 10 de esto sería 35 20 por ciento sería 4.000 porque 10 por ciento de esos 35 por 2 35 no sé es muy poco pero no sé esta cosa contigo más carga más más rápido es humana y además se hace inmune por un cierto cierto tiempo a todo además que hace más daño pero no va a ser suficiente al parecer hoy 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 también van a bajar buena cantidad de vida porque ya no necesita el cristal eso sí no estaba planeado bien lo que no es pero ya de por sí teníamos tendríamos uno pero no prefiero poder power 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 y defensa daño más que defensa no diría normalmente una regla general es que si vas perdiendo saca defensa si vas ganando saca daño no al revés si vas ganando saca defensa si vas perdiendo saca daño pero lo hice mal entonces dios 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 todo un capo todo un capo dios mío me salió un jazz con bendición de invocadores un poco de culpa delicioso delicioso de verdad esto que es una veneta pero estoy perdiendo todas que sucede acá como como es esto posible como es que esto está ah porque que hace mis jazz con esta cosa por favor todos mis índios se acomodan mal hoy respetame cómo me vas a poner ese tema y bien poco le copa yo diría que también no algo así me gusta me gusta de hecho tenemos que barajar un poco porque todo está muy junto pero creo que esta era la formación principal me voy a poner así no pero esto luego lo utilizamos por ahora no son ok yo soy su counter supuestamente debería ganarme siendo su counter debería ganarme ouch y está regenerando mira como regeneran vida no tuve que haber mejorado en ese momento tuve que verme esperar un poco más porque perdí como 10 de oro ahí perdí como 10 de oro en eso a no me lo creo ok lo bueno es que ya vamos a empezar a escalar rápido te vamos a empezar a escalar como locos esto obviamente tenemos que empezar a sacar cosas interesantes acá supimos el nivel o poli cupa maestros de arma de hecho veneta creo que no debería tener este cristal citó sino ella dios cristal no el dominio de hielo bien y en dos rondas ya podemos subir el nivel me faltaría algo como raca sólida qué suerte tengo con las vexanas no qué suerte ok ahora si me bajó buena cantidad de vida solamente que justamente me tocó con el que tiene racha ganadora ok en la siguiente ronda ya puedo subir de nivel si aquí voy a subir nivel y poner a mi chasca a evitarse ya quitamos esto esto y esto tuvimos el nivel buscaré lo que me falte o no esto si ponemos todo buscamos más tomamos buscamos ponemos tomamos eso no porque en algún momento me va a salir bendición como ya vieron y activo mi habilidad ok y aquí te voy a poner todo lo que se pueda poner perfecto ahora sí me ha costado un montón hacer esto me ha costado pero casi lloro casi lloro por un segundo tiene zoom este señor ok 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 la pasé mal acepto que la pasé mal intentando sacar esta formación guau estoy grabando por favor estoy grabando estoy despeinado porque no me avisan chicos estoy despeinado puede ser como me voy a presentar en estas condiciones chicos no cerramos directo bloqueamos cerramos canal ponemos esto no de hecho tan que aquí tan que acá nos ponemos a un cuadradito y ya perfecto y si ustedes se dicen pero con evita esto esto no es de esta temporada no sé que tú estás haciendo no porque activa a tratar si no tienes a ningún héroe de 5 de oro estás perdiendo rondas que tal que por qué porque porque quiero sacar a todos los invocadores con todos los oficina mística y tú miras pero es mucho con evita cómo vas a hacer eso no sé pero confíen confíen yo seco de vida confíen en mí al menos una vez no más que cuando ven los vídeos es porque ya he probado 28 veces y no me salió ninguna pero esa vez 28 es justamente en la que me sale de que confíen confíen no más confíen bien ingenio ingenio efecto ok el señor que tenía racha ganadora ya está empezando a perder tiene seis lanceros y tiene maestros de armas y que más peligrosa incluso tomaré este perfecto no quiero ver es de 5 de oro mi zoom va a ser de 5 de oro así que no no tiene sentido buscarlo ahora ok primero tenemos que sacar a todos los seres que tengamos con todo de hecho no sé con con cristales de clonación y así que tengo dos hayabús a nivel 2 de hecho lo voy a poner en lugar de esta cosa perfecto mis invocadoras están tardando un poco en salir para que vio aquí veo un par de personalistas a los que los puedo vender pero quiero sacar a todos a nivel 3 si vendo a estos señores obviamente voy a escalar mucho más rápido y posiblemente no tenga que esperar tanto pero quiero todo voy a demorar un montón y posiblemente me maten esta temporada no es para esto pero quizás salga bien esto lo puedo matar fácil con un hayabusa nivel 2 de hecho tengo 2 hayabusa nivel 2 perfecto si mi hija ya gusta no sabe qué hacer ese zailón está perdido y me mata me mata me mata señor bien por lo menos me maté a ese señor este estaba fuertecito no lo iba a matar pero me bajó solamente 12 de vida realmente 12 no se imaginan la cantidad de vida que he perdido en anteriores intentos era terrible casi es algo traumado perfecto quiero vender de hecho pero no tengo muchas ganas de vender para escalar rápido pero sé que si lo hago muero 1,2,3 1,2,3 ah de hecho puedo vender puedo vender de hecho solo que va a ser muy peligroso pero voy a vender voy a vender o no es que tengo mucha estabilidad ahora y viendo sé que voy a perder la estabilidad que tengo a ver quiero vender a mi benedetta a mi kagura y a mi kaya es roca sólida obviamente ok ahora si no vendo tengo más rondas para hacerlo si no me salía roca sólida no o sea si no me salía roca sólida vendía pero como me salió roca sólida puedo mantenerme más pero que es medio difícil quiero que me salgan más hay abusas bien están haciendo muchos invocadores uff uff ponemos esto a quien lo necesite esto en hayabusa si es necesario pero quiero ponerlo en un invocador para que salga más rápido mi zoom solo que aún falta una benedetta entera y eso va a demorar ok lo voy a guardar para cuando lo necesite bien todos acá son oficinas místicas así que si uno muere se hacen muy fuertes no me gusta tener un hayabusa nivel 2 prefiero uno nivel 3 obviamente mi tanque debería tener el dominio de hielo o hayabusa creo que hayabusa para que cargue más rápido su 100 de mana obviamente acá puedo perder muy fácilmente pero muy muy fácilmente bien tiene una lolita nivel 3 también bien se murió por menos ese señor me puede bajar mucha vida son muchos espíritus y regeneran mucha vida ya regeneraron toda su vida de hecho los dejo un segundo y regeneran toda su vida wow 20 de vida ya perdí una ronda al vender a sus señores así que mi roca sólida casi inútil quiero subir de nivel a mi hija y abusa de verdad no quiero subir de nivel a ese a ese jazz a ese popoli cupa ahora sí debería buscar a un zoom o algo así a un héroe de 5 de oro wow wow guinever por favor no me mates son unos un tipo de counter directamente de los oficina mística bien acá puedo ganar fácilmente tengo corta curas pero el señor se recuperó toda la vida no me mates por favor yo soy bueno soy buena gente gracias gracias te la creíste chico yo no soy buena gente yo soy codevita conocido como lo has buscado más buscado el barrio perfecto bien aún tengo como unas tres rondas como máximo si es que una de esas no me bajan mucha vida para obtener lo que quiero de hecho puedo vender a estas cauras que tengo oficina mística también acá puedo poner más tanques uy 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 ahora sí ahora sí hemos acelerado acelerado más nuestro desarrollo lo único que me preocupa son las vexanas estas cosas otros espíritus ay 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 no espíritus no por favor y encima tiene estas marionetas que distraen a mis a mis hay abusas 24 de vida ok solamente van a ser dos rondas a que me queden y esta cuenta como una me queda una ronda nomás mejor tiene que salir algo bueno un zoom perfecto tenemos ya un zoom si pongo un nivel 2 podría ayudarnos un montón pero los espíritus no podemos matarlos aún son muy resistentes y mejoramos de una esteja ya usa nivel 3 ponemos un mono al mono le podemos poner esto con defensa quizás algo así y además que él también le podemos poner esto pum perfecto de hecho algo así mejor para que no reciba todo el daño de golpe bien monta mis un ahí está multiplicado perfecto no regeneres tanta vida por favor si está regenerando demasiada vida menos mal menos mal de verdad quizás si le vaya mejor a un cortacuras bien un su nivel 2 por pelicupa podría darle esto no creo que hay abusas está mejor ok creen que con esto vaya a ganar me dolería mucho perder con esto tengo hay abusas a nivel 3 no debería perder y casi todos en el tablero son oficinas místicas excepto de este jazz que los jazz que está complementando los invocadores aunque con el que tiene menos vida pero tiene un mincita nivel 3 por favor tiene un salón a su presencia no puede muy rápido ya se murió de hecho tengo mucho daño con hay abusas ahora queda este señorito vamos a ver si cuenta tanto como antes no se murió perfecto y la siguiente ronda es ronda libre bien solamente que estoy quedando sin héroes al final estoy ganando por los clones nomás que se muera este por favor estoy en racha ganadora y el otro es el que tiene espíritus ¿no? si este tipo me va a matar tiene mucha regeneración de vida y yo no tengo mucho corta curas pero puedo sacar una alabarda del mar y ponérselo en lugar de esta cosa y así no regenero vida pero también puedo sacar un escudo de inmortalidad y ese zoom va a tanquear ya que tiene un corta curas y eso va a ayudar a que los espíritus no regeneren mucha vida y a que golpeen más lento perfecto bien bueno pero es esperante esto para quien sea y esto para zoom muchos me dirán pero quita este calla esto te va a estorbar mejor sacó un nivel 3 pero es que si no lo logro en una ronda me voy a morir si no lo logro en una ronda me voy a morir ok hayabusa por lo menos va a saltar directamente hacia aquí y va a meter un multi espero que eso sea suficiente para matar esa milla uuuh acá ya todos son nivel 3 no lo mato o sea rubi no la mato no hayabusa no 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 quiero perder así no 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 me lo creo no 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 no